Adelante maestro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? La hiedra está loca en la casa de piedra Toca con la navaja luz que sana y que suelta ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? Los días no pasan, las noches regresan Calles hacia adentro, campana de nieve ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? La hiedra está loca en la casa de piedra La hiedra está loca en la casa de piedra